No es legítimo, ni mucho menos conveniente, utilizar los sentimientos religiosos para hacer política. Esto es tremendamente peligroso, porque como me decía hace un momento la señora consejera que me acompaña, incendiar es fácil, pero apagar es muy difícil. Es más, Vivas recuerda que España no tiene religión oficial ni tiene raza. Ni tampoco se debe utilizar el calendario laboral para sacar conclusiones acerca de la identidad nacional. Y esto por dos motivos. Primero porque no se puede confundir religión con nacionalidad. Bueno, afortunadamente en Ceuta el sentimiento de pertenencia a España no tiene credo ni tiene raza. En definitiva, una visión la del presidente que choca frontalmente con la de Vox, como ha puesto de manifiesto una vez más el jefe del Ejecutivo. Y yo creo que también una manera de defender a Ceuta es hacer todo lo contrario a lo que hace Vox. Yo creo que una manera de defender a Ceuta es procurar que Ceuta sea lo que es, que Ceuta sea una ciudad inclusiva de todos y para todos, que Ceuta sea una ciudad en la que el sentimiento de pertenencia a España no dependa del credo o de la raza de cada uno, que Ceuta sea una ciudad en la que se reconozca y aprecie la Ceuta de las cuatro culturas. ¡Gracias!